Comencemos un viaje de imaginación y es que hoy hablaremos de la estrella que brilló dos veces hablaremos de Chabela Vargas y es que algunas estrellas que se apagan vuelven más tarde a brillar. Le sucedió a Roy Orbison con su triunfal retorno en los 80, también la popular cantante de rancheras mexicanas que hoy 17 de abril hubiera cumplido 101 años de edad. El público la recuerda por la voz desgarrada con que interpretaba temas míticos como la llorona y por su vida turbulenta. Rebelde por naturaleza desafió todas las convenciones, portaba indumentaria masculina, fumaba, bebía demasiado y llevaba pistola. Era lesbiana y tuvo diversas amantes, entre ellas la pintora Frida Kahlo con la que vivió una relación muy intensa. Su carrera se vio truncada por sus problemas con el alcohol que la asumieron en una profunda crisis. La gente llegó a pensar que había muerto. En los años 90, sin embargo, dejó la bebida y reemprendió su actividad artística. La aparición de sus canciones en películas de éxito como Piensa en mí, versionada por Luz Casal en Tacones Lejanos de Almodóvar, le otorgó una renovada popularidad. Joaquín Sabina y Álvaro Urquijo le dedicaron en 1994 el tema Por el bulevar de los sueños rotos. Con una letra llena de admiración por aquella mestiza ardiente de lengua libre, Chabela publicaría entonces en los años siguientes varios discos y un libro autobiográfico y si quieren saber de mi pasado. En su última aparición, el 5 de julio del año 2012 en España, presentó su disco La Luna Grande, en homenaje a García Lorca. Falleció al cabo de un mes sin cumplir su sueño de morir en el escenario. Chabela Vargas, vaya, ni se llamaba Chabela ni era mexicana, pero su nombre estará siempre ligado a la historia musical de este país que la acogió con los brazos abiertos a los 17 años cuando la necesidad de buscar su propia libertad la empujó a dejar atrás su Costa Rica natal y una familia que nunca le demostró cariño. Pregúntame lo que quieras, pero no de dónde vengo sino a dónde voy, dijo en alguna ocasión Chabela mirando a una cámara. Corría el año de 1991. La artista habría regresado a los escenarios tras 12 años en la sombra y unos cineastas creyeron conveniente recopilar ese momento en un documental imprescindible que se presentó con éxito en los festivales de Berlín y Málaga y que aterrizara después en Barcelona en la muestra internacional de cine gay y lésbico. Chabela es un viaje demoledor a las entrañas de una mujer peculiar, provocadora, contradictoria, fuerte y débil a la vez, necesitada de amor y con unas ganas tremendas de buscar su independencia y echarse a volar para dejar su huella. Una huella donde el dolor y las heridas del alma tienen mucho, pero mucho que decir. Gracias al material inédito que ofrece ese documental es que conocemos más sobre su compleja vida, la cara alegre y la amarga que transitaba por sus venas ahogadas en litros de tequila y desesperación. Y porque en un 17 de abril de 1919 vendría al mundo María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, pero sobre todo porque a partir de 1942 condensó ese nombre tan largo y poco favorecedor por el de Chabela Vargas. Desde los 8 años cantaba en casa y en la escuela, no jugaba con las muñecas como las otras niñas, era una cría triste y soñadora que provenía de una familia religiosa con demasiados prejuicios. Por eso y más, a 101 años de su nacimiento, la gran Chabela Vargas es hoy nuestra forma de comenzar este viaje de imaginación. Yo soy Israel Oliver. Comenzamos. La entrevista Formas de venderles, como nuevos materiales, o sea también la prueba de materiales que tuvimos que hacer para llegar a los... Aquí sabemos un poquito del mezcal y lo hemos dicho siempre que es una denominación de origen, ¿no? Y es que además pues somos amigos desde hace mucho tiempo y me da gusto que te esté yendo tan bien, gracias. Las verduras, sí. De por sí es una recomendación que muchos lo pasamos por acto, lo pasamos porque así somos muchos mexicanos. Claro. Y preocupados, bastante preocupados por el asunto. ¿Pero te has sentido amenazado por esta situación? ¿Cómo estás mi estimado amigo? No hombre, yo feliz de que nos tomes la llamada compañero. Termino en inglés que significa noticia falsa, es una noticia que se difunda a través de las redes. Gracias por estar aquí porque eres actriz y además eres muy muy talentoso. ¿Soñabas con esto cuando eras pequeña? ¿Qué pasó? ¿Nos colgó? No es cierto, es broma. Nos colgó el teléfono. Ya ni modo. Mucha paciencia y confianza en lo que estamos haciendo como adultos. ¿Hace cuánto que no puedes ver a tus padres? ¿Hace cuánto que no tienes contacto con ellos? Para poder ayudar a la población. Estar desinformados en función del COVID-19. Por eso, a ver, no te me enojes, vamos a calmarnos y seguimos con la entrevista, por favor. Que lanzan, que incluso ya están en tendencia. ¿Qué tanto puede afectar nuestra imagen pública? Algo que no te puedo describir como palabra. No, claro, claro que no. En este caso, el mezcal no se tenía arraigado en todos los estados, digamos. Y pues, vaya, para empezar, que nos cuentes quién eres, qué haces. ¿Cuál es el miedo más grande que tienes? Está del otro lado y me da muchísimo gusto recibir en la línea de teléfono. El secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, pues daba cuenta hasta el día de ayer. Es que estás bien idiota. Ha hecho una revolución de desinformación bastante grande. Es importante que es un contenido, como decir, desinformado, que es un contenido real. ¿Pero qué llevan? 16 años trabajando con estas cajas y estas cajas son las que les ha dado de comer. Sí, claro, lo que pasó con el cristalazo. Sí, esa era la referencia que estaba haciendo. Es que, por eso, pero es que a eso se le llama una masculinidad frágil. Es decir, eso es a lo que le teme mucha gente. Bueno, ¿qué tal, Oliver? Fue un gusto saludarte y, por supuesto, también saludar a tu audiencia y a todo el equipo que conforma tu programa. Enterarte que hay un desabasto, pues no es tan complicado porque tienes la posibilidad económica para viajar. Y hay dos tipos de inversionistas. El inversionista a corto plazo, que es el que le conviene vender. Más de 50 millones de mexicanos no tienen acceso a agua segura. Recuerda que todos los días, de lunes a viernes, en punto de las 7 de la noche, tenemos una entrevista con invitados especiales. Gracias. La entrevista. Oigan, comienza el momento de tener el enlace telefónico con Miguel Ángel Leonor, que es quien nos estará haciendo el favor de hacernos una entrega, como la semana pasada. Cada jueves a las 8 de la mañana te tendremos en línea, mi querido Mike. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy muy contento, muy emocionado. Muchas gracias, Oliver. Yo también. Todavía no le ponemos nombre, pero ya pronto, pronto tendrá nombre esto. Oye, nada, que estábamos platicando sobre la cuestión de las inversiones hace una semana. Siempre hemos tenido la posibilidad de saber y de conocer el tema de la inversión de las empresas grandes que existen en este planeta, en el planeta de las inversiones. Sí, pero recuerdo que nos habíamos quedado justamente cuando nos hablabas sobre este tipo de inversionistas que existen, ¿no? Los inversionistas a corto y a largo plazo. No lo terminamos de platicar, pero ojalá que lo podamos abordar en esta ocasión, ¿no? Sí, claro. Pues mira, hay un tema muy interesante cuando se suscitan, pues, diferentes cosas negativas. ¿Portualidades? Sí. Por ejemplo, en los escándalos hay empresas que pierden, pero hay personas que ganan también. Por ejemplo, los que pierden aquí es el mismo, los mismos accionistas, la infraestructura empresarial y también los inversionistas que apostaron desde antes por la empresa, ¿no? Pero, ¿quiénes son los que ganan? Bueno, aparte de la competencia, que es algo obvio, también ganan las personas interesadas en comprar acciones de esta empresa. ¿Por qué? Porque las acciones bajan y bajan los costos. Y, por ejemplo, ¿quién no quisiera comprar, por ejemplo, en el caso pasado que retomamos de Tesla? ¿Del cristalazo? Sí, claro, del cristalazo. ¿Quién no quisiera comprar una acción un poquito más barata de Tesla, ¿no? Entonces, es cuando, pues, ahí puedes aprovechar esa caída y después sabes que de todos modos iba a subir, pero pues ya lo compraste un poquito más barato. Oye, recuerdo que nos decías que era el hecho de que fueran marcas grandes lo que nos daba un poco la certidumbre de que se pudieran recuperar. Un ejemplo es Tesla. Bueno, es como, a muy grandes rasgos podemos decir que, claro, o sea, las empresas grandes. Pero también hay formas más profesionales de saber cómo vas a recuperar tu dinero y a qué tipo de empresas vas a apostarle, ¿no? Hay, pues, las empresas que están cotizando en bolsa tienen que tener muchísimos requisitos para poder cotizar en bolsa. Es un número determinado de acciones que tienen que sacar al mercado, tienen que tener un ingreso anual, pues, ya delimitado a auditorías, pero muy rigurosas. Y ellos, al mismo tiempo, tienen que demostrar que son viables. ¿Cómo lo hacen? A través de informes. Informes que pueden ser trimestrales y te muestran todos sus datos y ser muy transparentes y, pues, son abiertos para que la gente y las empresas y los interesados en invertir, pues, puedan consultarlos y decidir y poder tomar una decisión. De que tú puedas entrar para cotizar en la bolsa. Oye, ¿habría casos en los que alguna empresa cometa un error al momento de buscar la inversión? Es decir, en sus exhibiciones, en las exposiciones, en la presentación de sus productos, cometa un error. Hace un momento nos decías que los que pueden salir ganando en muchas ocasiones son los... es la competencia. Suena lógico, ¿ok? Pero, ¿podría haber un caso extraordinario, un caso muy específico donde la competencia también salga afectada? En la presentación... se me ocurre, por ejemplo, cuando se habla del medicamento, ¿no? Este, del medicamento o como... ajá, como de toda esta cuestión de la medicina. Pues, es más si nos vamos a temas de la industria, ¿no? Por ejemplo, que hay un escándalo sobre, no sé, las computadoras que han sido dañadas con algún tipo de virus, las computadoras de los autos. O sea, digo, estoy diciendo cualquier cosa, pero a lo que me refiero es el tema de las variables de la industria. Y si una variable, o sea, que es algo estructural, sale dañada por alguna parte de alguna empresa, entonces, pues todos los demás van a tener más cuidado, van a desconfiar de ese producto. Por ejemplo, lo que pasó apenas con la plataforma de Zoom, que, bueno, no sé si... no profundicé si la noticia era real o no, o fake news, porque también las fake news afectan bastante, ¿eh? Este, que estaban vendiéndose cuentas para que hackers pudieran entrar y poder ver toda la información, ajá. Entonces, este, pues la... si se empieza a volver viral, se va a dañar la industria, se puede dañar un poquito la industria. Y la gente, pues a lo mejor va... bueno, muchas personas que manejan datos delicados van a querer tener cuidado o hacerlo a través de otras plataformas. Y ya no a través de videollamadas. Oh, sí, creo que es un buen ejemplo. Sí, porque ahí la competencia de... o sea, independientemente de que se afecte necesariamente la marca Zoom, se está afectando la industria de la comunicación digital, ¿no? Exactamente. De la videollamada. Oye, cuando un... un... de un momento a otro, cuando es de manera efímera, un empresario quizá no tan pequeño, da un salto hacia las inversiones, es... ¿crees que existe la posibilidad de que esa persona quiebre pronto? Es decir, ¿cómo nosotros podríamos tener la certeza de que una persona, por ejemplo, que lleva dos años con su empresa, de pronto se vuelve multimillonario? ¿Cómo tenemos la certeza de que esa persona es una... bueno, no tanto la persona, sino la empresa es una empresa confiable para invertirle? O sea, ¿que la empresa abre, este... a la bolsa de valores? Ajá. ¿Cómo detectar si una empresa está haciendo bien las cosas? Sería a través... bueno, y tiene un crecimiento exponencial, pues solamente sería a través de adquisición de nuevos negocios o líneas de negocios, ¿no? Por ejemplo, si a lo mejor la empresa consiguió un contrato buenísimo con alguien muy grande y consigue, este... nuevas líneas de negocio, por ejemplo, una adquisición de otra empresa, entonces sí es creíble que tenga un crecimiento exponencial, este... pero de alguna u otra forma, pues podría ser cualquier otra... otro mal manejo, ¿no? de la empresa, eh... Pero para esto hay auditorías grandes y muy profesionales por parte de instituciones internacionales, que pues rastrean que la empresa está haciendo bien las cosas, ¿no? Porque han habido, eh... empresas súper exitosas, pero que han cometido fraudes. Entonces, eh... han... han... han lastimado bastante los modelos internacionales y, pues ahora hay mucho más rigurosidad con... con los procesos que lleva la empresa y su... su manejo financiero. Ok. Un ejemplo de esto es una empresa que se llamaba Enron y era la más fuerte en... en el ramo, este... energético. Y, pues, tenían manejos increíbles de... de su dinero, tenían acciones... y tener una acción de Enron en ese tiempo, era como tener oro en tus manos. O sea, porque era una empresa que supuestamente era súper viable y estaba en todo, este... el país de Estados Unidos, y aparte tenían inversiones de infraestructura en otros países. Pero, pues, tenían, este... manejos y reportes que no existían. O sea, eran... le llaman contabilidad creativa, ¿no? Los contadores sabrán de esto y, pues, eh... esto te refiere a que es un... un... este... una estafa y, pues, pues, te cae toda la economía de la empresa. Y, aparte, afectas a los que han invertido. En la... en la empresa. Y es que, además, creo... o sea, aquí hablas de la certidumbre que... que existe para la inversión. ¿Cuál crees... que... cuál crees tú que es como el... el mayor mito que existe en función de las inversiones? Para los que se están acercando por primera vez a la inversión, ¿cuál crees que es como... como la mayor desinformación que existe en función de la inversión? ¿Por qué crees que mucha gente no se está aventando a invertir porque escucharon tal rumor? ¿Pero cuál crees que sea? Bueno, pues, el primer rumor es, este... la desinformación, por supuesto. Este... también que a lo mejor te puedes convertir en un corredor de bolsa y poder ganar dinero, después perderlo, meterte en broncas. O sea, lo más importante es conocer el tema de las inversiones desde un punto de vista más teórico. Para poderle tener confianza y entender cuándo vas a subir, cuándo vas a bajar, o por ejemplo, cuándo mantenerte abajo. Y no importa porque tú vas a lo mejor a una estrategia de largo plazo y pues sabes que no vas a sacar tu dinero en el momento en que sientas pánico. Porque, de hecho, el 1% del movimiento de las inversiones es por pánico, por tema emocional. O sea, es un poquito surrealista también. Entonces, el 1% puede llegar a definir las tendencias en el mercado y en las compras, ventas de acciones. Entonces, lo más importante es entender cuándo una empresa va hacia arriba, o sea, si quieres puedes venderlo y sabes que te está yendo bien. Pero puedes entender el trasfondo de la empresa, sus activos, sus pasivos, cómo se está comportando, cómo evolucionan de forma trimestral, anual. Este, cuál es la tendencia de los últimos cinco años. O sea, es un tema de tendencias. Ok. Y para eso hay expertos, ¿no? También. Yo creo que la mayor ventaja es acercarte primero con un experto que te pueda asesorar, que te pueda guiar, para que tú ya busques la marca en la que te interesa invertir, ¿no? Así es. Hay portafolios de inversiones que manejan empresas grandes, este, que se dedican al negocio de la bolsa. Y, este, y, pues, con ellos te puedes acercar. Tienen, este, diferentes instrumentos y vehículos financieros en los que te pueden ofrecer y tú puedes invertir. Claro, o sea, pues, tienes que invertir una buena cantidad para que puedas, este, tener a lo mejor mayores beneficios, ¿no? Como en todo tipo de inversiones. Ay, Dios mío. Oye, este, es que es un tema muy complicado. Las casas de inversión, por ejemplo, yo creo que son, hay varias en México, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, este, definitivamente lo que tienes que saber es primero informarte cuáles son, este, las mejores alternativas para tu economía, para lo que quieras lograr en los objetivos, este, a corto o largo plazo. Ok. Oye, ayer en la conversación que teníamos previa a esto, yo escuchaba sobre lo que llamabas las acciones de segunda partida. Había un término que yo, digo, ya quizá en otra oportunidad tendremos la posibilidad de explicarlo, pero que lo llamabas el Dark Kitchen. ¿Qué es un Dark Kitchen? Bueno, pues, de hecho, es una, una, este, tendencia que viene desde hace unos años que justamente acaba de, de, este, ganar un poquito más de popularidad por el tema del, del COVID, ¿no? Las Dark Kitchen, si lo podemos sintetizar, es, eh, una cocina en la que solamente se hace delivery. O sea, solamente, este, la gente quiere a lo mejor, no sé, algo del menú y lo solicita desde su, una aplicación o desde una llamada y, pues, llega una, un repartidor de, este, por ejemplo, de Ubery, independiente, y, este, recoja tu paquete y te lo lleva a tu casa. Pero nadie llega a comer, no es un establecimiento como para llegar a pedir. Sí, y de hecho, pues, se me hace una de las cosas, eh, que podrían ayudar, ¿no? A entender cómo funciona el tema de los modelos de negocios, que es algo que se puede hacer ahorita en, en reacción al COVID. Claro, sí, sí, sí. Ahí tengo un poquito de duda, por ejemplo, qué pasaría con los restaurantes, que más que el platillo, el insumo principal o el, o la atracción principal del lugar, el valor agregado, es la experiencia. Es decir, de esos lugares que, eh, quizá no tienen comida tan buena, pero que, este, en realidad lo que te venden es la experiencia de estar ahí. Digo, si pidieras como algún servicio rápido de, no sé, se me ocurre, por ejemplo, hay un restaurante en, en Guadalajara, en Jalisco, que tiene, creo que uno de los récords de, el servicio más rápido del mundo. Es decir, creo que tú estás pidiendo, por aquí estás pidiendo y en cuestión de segundos llega tu platillo. Ese tipo de experiencias creo que podrían llegar a, llegar a perderse con este, con esta cuestión de servicios rápidos como, como Uber Eats, o bueno, como de entrega, vaya. Sí, claro. Pues mira, lamentablemente es, este, una contra muy grande que tienes como empresario si has concentrado tu valor agregado en la experiencia dentro del local. Porque, bueno, pues nadie se imaginaba que iba a suceder esto, no obviamente, sino todo el mundo estaría preparado y ahorita no habría ningún problema. Pero eso es la, eso es un problema cuando concentras bastante el valor agregado en el, en el sitio, ¿no? Por ejemplo, si tú entiendes perfectamente tu modelo de negocios y a lo mejor quieres atacar un nuevo nicho de mercado, un nuevo público, que a lo mejor es la persona que está viendo Netflix con su pareja o con su familia, no quiere salir de casa, pero quiere algo de comer y a lo mejor, este, tu experiencia digital que puedes ofrecer es rápida, es, este, fácil de usar. Y tienes a lo mejor y tienes a lo mejor una variedad que le puede interesar a ciertos nichos en productos, pues deberías empezar a ver hacia allá, ¿no? Hay empresas que lo han logrado, pero pues es cuestión de, de haberse, de haberse anticipado, ¿no? Al entrar al tema del mundo digital. Ya, claro, y de buscar, o sea, de buscar la posibilidad de redireccionar tu valor agregado lo más rápido que se pueda, ¿no? Por supuesto. Oye, aquí, aquí seguido vienen a hablarnos algunos patrocinadores e incluso algunos invitados cuando tocamos tema de marcas, sobre lo complicado que es encontrarle el valor agregado a tu marca, a tu empresa. Hay que, hay que hacer un, este, en uno de estos segmentos que tenemos, que ya vamos a tener próximamente cada jueves contigo, hablar sobre valor agregado, ¿no? ¿Cómo buscarlo? ¿Cómo identificarlo? A veces estás cometiendo errores, ¿no? En el sentido de ofrecer el valor agregado al público equivocado. ¿Cómo estudiar antes a tu público para poder de ahí, poder ofrecer el valor agregado? Sí, claro. Pues mira, muchas empresas tienen la misión y la visión de adorno. Eso es verdad, ¿eh? Lo he visto muchas veces como consultor y aparte, este, pues, me ha tocado ver que tienen un problema y quieren atacarlo, pero no voltean a ver su misión y visión y dicen, ah, pues sí, la misión y visión es algo de cajón, ¿no? O sea, es como lo que viene por default con la empresa, pero a mí me importa más el dinero. O sea, claro que es lo más importante, pero cuando tienes un problema, también te ayuda a entender parte del problema. Pero algo que va mucho más profundo y mucho más allá que antes de la misión y la visión es el modelo de negocio. Porque si no construyes el modelo de negocio, no puedes entender la complejidad de la empresa. Y cuando ya entiendes la complejidad de la empresa, ahora sí te puedes aventar la misión y la visión, porque sabes hacia dónde va. Y no solamente te imaginas hacia dónde te gustaría a ti que fueran, porque el dueño de la empresa es un ente diferente a la empresa. No puede ser lo mismo. Tiene la visión y quisiera, a lo mejor, el empresario llevarlo a cierto nivel y lo puede lograr. Pero son entes diferentes, no tienen las mismas dolencias. Entonces, y hay cosas que a veces le dolen a la empresa y que la empresaria ni siquiera lo sabe. Me ha tocado ver que, por ejemplo, me han dicho, es que sabes qué, Mike, a mí me va bien y no sé por qué. Y le digo, pues eso es peor aún. Porque cuando tengas un problema grave, no vas a ver igual por qué. ¿No? Entonces, entender el modelo de negocio de la empresa, que es igual, hackear, poder entender por dónde, si le mueves una cosita chiquita, cómo se mueve la maquinaria completa. Bueno, yo tengo igual capacitaciones sobre el tema de toma de decisiones y comprender los modelos de negocios que hablan de esto mismo, ¿no? Por ejemplo, lo que tú decías, cómo encontrar el valor agregado, cómo moverlo, pues es entender las variables de la industria. Por ejemplo, digamos, hay un ejercicio muy bueno que es el Océano Azul. No sé si has escuchado hablar de este. Pero, pues mucha gente dice, ah, sí, la teoría del Océano Azul, pues salte del Océano Rojo. Ajá, pero ¿cómo te sales? No, nadie te dice específicamente cómo mover las variables. Cómo poder entender el negocio y hacer una estrategia de Océano Azul, pero ya bien aplicada. No solamente con esa teoría un poquito superficial que muchos dicen y también dicen que saben sobre el modelo de Océano Azul, pero en realidad es compleja. O sea, es entender no solamente el Océano Azul. Para poder aplicarla tienes que entender bien tu empresa, cómo van las finanzas de tu empresa, cómo no perder dinero con la inversión dentro de tu misma empresa y poder innovar y tratarla de, a lo mejor, mover un poquito las variables de la industria para innovar, para abrir nuevas líneas de negocio o para atender crisis como la que está viviendo ahorita la mayoría de las empresas con el coronavirus. Con el COVID-19. Oye, pues, Miguel Ángel Leonor, consultor en marketing y desarrollo de marcas, yo te agradezco enormemente. Esta sección la tendremos ya lo más constante posible, lo más constante que se pueda. Tu contacto, por favor, otra vez. ¿Regresa a Power Up? ¿Le vamos a ir malmetiendo a Power Up? Claro que sí. Power Up es un podcast donde hablamos igual de marca. Y estaremos retransmitiendo también, claro, con el permiso de ustedes, esta sección. Claro, con todo gusto. Nosotros felices y encantados. ¿Tu contacto, Mike, por favor? Sí, 2226-837042. Y mis redes sociales, Miguel Ángel Leonor Martínez. Y igual en LinkedIn. Perfecto, ahí estamos. Búsquenlo, por favor. Y vayan a Spotify y escuchen Power Up. Les va a gustar, les va a encantar. Estará trabajando en este tema. Te agradezco bastante, Mike. Hasta pronto. Un abrazo, Oli. Igualmente, gracias. Nuevamente, Miguel Ángel Leonor. Ya lo hemos tratado de estar hablando en estos días. Miguel nos estará ayudando en la cuestión de inversiones, sobre marcas, sobre desarrollo, sobre consultorías para nuestras empresas, para nuestras marcas cada jueves a las 8 de la mañana. No se lo pierdan. Yo soy Israel Oliver. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Toda la información de este programa está disponible en Facebook. Búscanos Israel Oliver.